Si no hubiera conocido a nuestros pequeños hermanos, mi vida sería totalmente diferente. La realidad es que nosotros venimos de una familia con pobreza muy extrema. Perdía muy temprana edad a mis padres. Mi mamá falleció cuando yo tenía ocho años y mi papá terminó abandonándonos. Yo dejé de ver a mi padre desde hace 30 años. Y eso significaba que no íbamos a tener educación, no íbamos a aprender a escribir o leer. Entonces fue cuando entramos a la familia de nuestros pequeños hermanos y fue cuando cambió mi vida de una forma impresionante, no solamente para mí, sino para mis hermanos. Porque fue crecer en un ambiente sano, en una familia donde nos proporcionaban educación, vestimenta. Y sobre todo estábamos seguros y donde no teníamos que estarnos preocupando por cosas. Tal vez como mañana vamos a tener comida. Tuve la fortuna que dos mejores amigas fueron mis madrinas desde que yo tenía 10 años. Entonces quería dar continuidad al gran ejemplo que recibí por parte de mis madrinas. Y ahora yo tengo la fortuna también de ser una madrina, de tener a mi hijada desde los cuatro años. Contar con mis madrinas, el que me escribieran una carta, el que yo les pudiera compartir qué era lo que me gustaba más de la escuela, mis calificaciones. Y el que ellas estuvieran en cada una de las etapas de mi educación y seguir con esa relación de amistad, de familia, es lo que estoy yo sembrando con mi hijada. Fue como un amor a primera vista. Ella había pasado por lo mismo. Entonces yo tuve ese sentimiento como de protección y decir, sí, quiero ser madrina de esta pequeña, quiero poder motivarla, quiero poder cuidar de ella un poco. El ir creciendo a la par con mi hijada, el ver cómo ella ha aprendido a leer, el cómo ha aprendido ella a escribir. Para mí es seguir formando una cadena de generosidad.